Es que mimeo, el hermano de Auronplay ha vacilado lo más grande a su hermano por la relación con Gemita y les ha grabado este vídeo que os voy a mostrar, pero antes, seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo que cada vez se pone más fuerte. Gracias a esta imagen que consiguió la cuerni, se confirmó la relación entre Auronplay y Gemita que en su día destapó Laura Fa en las mamarachis y que yo he seguido mostrando durante todo este verano. Aquí lo tenemos, el beso esperado. Y ahora que son muy conscientes de ello, pues no paran de compartir imágenes con influencers. Aquí Auronplay mostrándonos que está súper feliz, es que de verdad este lado de Auron no le habíamos visto en la vida. Me flipa lo que está consiguiendo Gemita. Y aquí vemos como el hermano de Auron ha publicado un vídeo en el que dice Con permiso, perro, buenas tardes. Con permiso porque le graba este vídeo mientras está cenando cual paparazzi. O sea, nos está dando la imagen que nosotros queremos conseguir. Aquí les vemos a los dos cenando la mar de felices, con amigos, con familia. Dios, esta relación va en serio, es muy fuerte. Seguidme para más al SEO.